¿Te ha pasado que ves un video para hacer alguna reparación en tu motocicleta? Está muy, muy bien explicado, sea mío, sea de otra persona, pero por más que lo haces, no te queda, no te queda y no te queda. ¿Qué está pasando? No te dan la información completa, hay chanchullo, no es así. Saludos motoristas, el día de hoy vamos a ver un pequeño problema, un par de problemas de aprender las cosas en puros videos, cursos en línea o cosas por el estilo. Definitivamente es mejor físico, en persona. ¡Vámonos! Aquí al taller me ha llegado mucha persona que ha visto mis videos o los videos de otra persona, ha querido hacer las cosas y pues está más o menos explicado, la técnica es la correcta, pero no queda, no queda, no queda y no queda. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver unos ejemplos muy, muy claros, muy específicos, porque nos van a, esto nos va a, nos va a quitar esa duda, nos va a hacer saber por qué pasa esto. Tú puedes seguir el procedimiento para calibrar punterías, el de, pues, hay muchos que lo explican, yo tengo por ahí un par de videos de eso. Sí he visto algunos videos que no lo explican todo completito, si hay cosas que se las guardan o se les olvidan, no lo sé. Algo anda mal. Pero en fin, calibras punterías, tú agarras tu hoja, la metes y checas. Hay un pequeño problema con esto de las punterías. Yo te puedo explicar que la hoja debe de pasar entre la puntería, razando, que se sienta que rosa la hoja, que no entre muy a huevo, que no entre muy holgado, rozando. El asunto es, y ya lo tengo comprobado después de un año de estar dando nuestro curso presencial, que 8 de cada 10 personas tienen una idea de razando totalmente diferente. Y es normal. Recordemos que cada quien tenemos diferentes gustos, diferentes tactos, diferentes experiencias. Y nuestro cerebro nos va a dar una, como decirlo, estándar de razando, de apretado, de flojo, distinto. Para alguien muy fuerte, apretado va a ser una cosa, para alguien muy delgado va a ser otra, totalmente diferente. Por ejemplo, para alguien de 1.50, alguien de 1.75, 1.76 como yo va a ser alto. Para mí, un alto va a ser alguien de 1.85 para arriba. Entonces, todo depende de nuestras experiencias. Entonces, explicarte cómo es razando es muy difícil. Yo te lo explico razando, que no entre muy flojo ni muy apretado. Pero cada quien. ¿Qué es lo que hago en nuestro curso presencial? Pues, cada quien lo hace y ya una vez que lo hizo, voy, reviso, a ver, no. Lo ajustamos como debe de ser, así se siente. A ver, ahora sí, todos chequen físicamente, con su mano, cómo se debe de sentir. Y esto es lo que vamos a buscar. En persona, pues, pues es muy fácil ajustarlo como debe de ser. Y que todos sientan con su mano como debe de ser. Y a partir de ahí, va a ser más fácil que lo hagan después solos. Pero en video, pues sí es problemático. Ya lo he visto. Hay gente que sí, lo agarra luego, luego. No porque sea más inteligente, simplemente porque, pues, está más o menos adecuado su modo de ver las cosas. Pero, pues, si no, no te va a quedar. ¿Llegaste hasta aquí y no te has suscrito? Oye, no. Suscríbete, no te pases. Otro ejemplo muy típico es con la carburación. En la carburación, ocupas ver, por ejemplo, las revoluciones por minuto del motor. Y si tu moto no tiene tacómetro, pues hay que estar al alba con el oído. Yo he comprobado muchas veces, yo grabo videos y me doy cuenta que yo aquí escucho el motor de una manera. Y en el video se oye otra muy diferente. Muy, muy diferente. Y es muy difícil distinguir el ruido de arriba, de abajo, de un lado, del otro. Entonces, para empezar ahí, si no tienes tacómetro, distinguir con el oído a partir de un video es un poco diferente. Aparte, lo que tú vas a estar buscando a la hora de estarle moviendo aquí al tornillito, es una variación en las revoluciones de la moto. Esa variación en muchas motos es, pues, es muy notoria, no cuesta trabajo encontrarla. Pero en otras motos, de plano, es un pedo encontrarla. ¿Cómo te puedes ayudar? Apoyas tu cabeza en lo que le estás moviendo aquí. Y ese apoyar tu cabeza te va a ayudar a sentir las vibraciones de la moto. Y con eso te vas a ayudar a sentir más fácilmente la más mínima variación en el motor. ¿Cómo vas a ver eso en un video? Pues, imposible. Ahora, ya el último ajuste. Ok, ya está más o menos. Ya quedó aquí, ya quedó allá. Ahora hay que checar el escape. Pones la mano en el escape y hueles. Si el olor es muy exagerado, a dos metros de la moto o hasta más lejos, alcanzas a oler ese... Pues, esos residuos, esos hidrocarburos crudos. Pero hay veces que es muy finito el olor. Pones la mano en tu escape, checas. Y como te explico por video, cómo debe dolerse. Ahí está otro problema. Yo te puedo decir que es un olor que irrita. Te puedo decir que es un olor, como decirlo, enchiloso. Hay varias formas, pero si nunca lo has olido... Aquí también muchos los pongo. ¿Huele o no huele? Y así como que no, no huele. O casi no. Ya yo checo. No, espérate. A ver. Pones la mano. Eso es oler. Esto sí huele. Esto sí es poquito. Esto es casi nada. No huele. ¿Y cómo vamos a hacer eso en un video? Pues no. Definitivamente puedes aprender mucho en un video de YouTube. Yo mismo he aprendido incluso mi página web. La inicié a partir de puros videos de YouTube. Ya después la fui puliendo con otras cosas. Entonces, sí se pueden aprender muchas cosas en YouTube, pero... O en cursos en línea. Pero sí hay cosas que no hay como lo físico. Si tú vives en una localidad en la que es imposible acceder a una escuela de mecánica o alguien que sí sepa, pues cursos en línea o YouTube, ni modo, no hay de otra. El chiste es pegarle, ¿no? Pero si sí vives en una comunidad donde sí puedes practicar, tener las piezas en físico, meterle mano, definitivamente te recomiendo muchísimo, muchísimo buscar esos cursos presenciales. Y no es que sea comercial, pero un poquito sí. Recuerda que ya este 18 de enero tenemos nuestro primer curso itinerante presencial en Ciudad de México. Todo esto lo vas a ver físico, vas a tocar las cosas, vas a moverlas, vas a oler. Todo, 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 todo en persona y conmigo por un lado, asesorándote para que todo te quede al 100. Tenemos motores, tenemos herramientas, tenemos todo para que practiques y salgas muy bien capacitado para hacer tu servicio de tu moto. No nada más la afinación, un poquito más de frenos, un poquito más de tren de arrastre, un poquito de corte, un poquito de varias cositas que van alrededor para que tu moto esté siempre al 100. Bueno, esta no camina. Así es que definitivamente si vives en Ciudad de México o sus alrededores, este curso es para ti. Es una localidad muy, muy céntrica. Hay todo, de hecho es un lugar muy seguro, incluso puedes dejar la moto afuera y no va a haber pedo. Hay metro cerca, hay todo. Pide informes, te dejo aquí en las tarjetas, en todos lados, enlaces para que puedas pedir informes. Y aparta tu lugar, no ocupas liquidar de un madrazo todo. Aparta tu lugar porque te lo van a ganar. No son tantos días, no son tantos lugares para hacerlo más personalizado. Es un evento compactito, súper, súper intensivo. Te espero y nos vemos en Ciudad de México.